En esta experiencia del Dabar, la palabra más cerca de ti, hoy hacemos este especial de Pascua, los encuentros con el resucitado. En el marco de esta cincuentena Pascual vamos a ir reflexionando y meditando en la palabra de Dios los diferentes encuentros con el resucitado que van a tener los discípulos y algunos miembros de la Iglesia naciente. Hoy voy a resumir tres de esos eventos que me parecen muy emblemáticos. No solamente para entenderlos en el texto sagrado, sino para que revisemos qué tenemos de cada uno de ellos en nuestra propia historia. La primera experiencia es la de María Magdalena, Juan 20, 11 al 18. La Magdalena narra el Evangelio, como todas las mujeres que habían perdido un ser querido por su muerte, los ritos fúnebres de los judíos era que las mujeres de casa iban, después de la sepultura, hasta el tercer día. Cada día iban a ungirle sus cadáveres con perfumes. Era como una forma de prolongar la presencia de ellos lo más que se pudiera, con un buen aroma. A eso va Magdalena al sepulcro aquel día, primer día de la semana, muy de madrugada. Va a visitar a un difunto querido, a su maestro, a su señor. Va a ungirlo y a hacer los honores de los aromas que se hacía un cadáver. Va llena de lágrimas, de dolor, de duelo. Pero llega y el dolor se agranda, porque ve la piedra corrida y no encuentra el cuerpo de Jesús. Ya era una doble tragedia, como sucede hoy por hoy en Colombia y en algunas partes del mundo. Tener que llorar a los seres queridos que han muerto, pero tener que llorar porque no encuentran sus cuerpos. Eso agranda el dolor y agranda el duelo. Y aquí aparece una de las primeras limitaciones que nos impide reconocer que el Señor está vivo. Y es la realidad de la tristeza, como la de la Magdalena. Entra al sepulcro y tiene un encuentro celestial. Dos ángeles están allí presentes y le hablan. Le interpelan. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella ni se dio por enterada que eran ángeles. Simplemente dicen, es que vine a buscar a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si ustedes saben, díganmelo, para ir por él. Y ellos le hacen una profesión. No, él no está aquí, ha resucitado. Sin embargo, ella sigue desconsolada. Sale del sepulcro y se encuentra personalmente con Jesús resucitado. Pero era tanta su tristeza que no reconoció que era el Señor. Pero también porque algo en el Señor se transformó. El cuerpo espiritualizado y resucitado sufre transformaciones. Por eso no es reconocible fácilmente, como veremos en las demás apariciones. María Magdalena lo confundió con el jardinero de aquel huerto. Y le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, yo voy por él. ¿Cómo reconoció que era el Señor? Cuando escuchó su nombre en los labios del Maestro. Porque el Señor nos llama por nuestros nombres. Y Jesús le dice, María. Nadie pronunciaba el nombre de la Magdalena con tanta dulzura como el Maestro. Ella inmediatamente lo reconoció y le da el título. Rabuní, Maestro. Título bien especial porque era exclusivo de los apóstoles. Y Magdalena usa ese título para dirigirse a su Señor, Maestro. No era común que los maestros en Israel tuvieran mujeres discípulas. Eso era perder prestigio. Pero Magdalena se reconoce como una fiel discípula del Señor. Luego hace otro paso un poco en falso. Porque quiere aferrarse al Señor. Y se le dice, no me toques. No me toques porque todavía no he subido al Padre. Ella es seguida aferrada a la realidad de este mundo. A la experiencia de Jesús terreno. Jesús había trascendido. Dice, en vez de aferrarte a mí, ve y dile a mis hermanos. Que subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Una frase novedosísima en la predicación de Jesús. Es la primera vez que Jesús, y la única vez que Jesús, llama a los discípulos mis hermanos. Siempre los había llamado como discípulos, incluso como hijos. Pero ahora los llama hermanos. Ven y dile a mis hermanos. Y la primera y única vez que Jesús llama a Dios Padre de los discípulos. Él siempre lo había llamado a mi Padre. Ahora después de resucitar, es también Padre de la iglesia naciente. Padre de los discípulos. Con esa connotación de la paternidad. Por eso quien se encuentra con el resucitado. No es para aplaudirlo y quedarse con él. Es para ir a anunciar. Para asumir la tarea y la misión que él nos ha encomendado. Por eso las apariciones del resucitado tienen como objetivo fortalecer la fe de la iglesia y motivarla para que el anuncio vaya siempre adelante. Muy novedoso que Jesús entregue a una mujer que no tenía credibilidad en la mentalidad judía y le entregue el gran mensaje de la salvación. Cristo ha resucitado. Ahí dignifica la figura de la mujer. En algunos ambientes feministas, incluso de la iglesia católica. Dicen, ¿por qué las mujeres no podemos ser curas? ¿Y por qué las mujeres no tienen más representación en la iglesia? Hay que citarles este texto. Fue una mujer la primera que recibió la gran noticia de la resurrección del Señor. Le dio ese privilegio. Como lo hizo con María al escogerla como madre. Luego tienen mucha grandeza en la historia del cristianismo. Ese es el primer encuentro bien interesante. Viene el segundo encuentro ahí de arreglón seguido con los discípulos. María Magdalena va a contar cómo ha visto al Señor y lo que le ha dicho. Y ahora va el Señor al encuentro de los apóstoles. Se les va a aparecer cuando está esta comunidad cristiana reunida. Y hay algunos pasos que vamos a meditar durante algunos domingos de la Pascua. Primero Jesús se pone en medio de ellos. Se presenta en medio de ellos. Con ese cuerpo glorificado. Está por encima del tiempo y del espacio. Todas las puertas trancadas. Todavía estaba el miedo a flor de piel. Y Jesús aparece en medio. Luego es un cuerpo que trasciende los límites del espacio. Llega allí donde está ellos. Y llega con un saludo que va a repetir tres veces. Les doy la paz. Para los cristianos la paz no depende de un esfuerzo humano. La paz no depende de la firma de dos partes en conflicto. De un tratado. La paz depende de la escucha de la voz del resucitado que nos serena, que nos calme, que nos devuelve la esperanza. Esa paz que nos lleva a entender que Él ha vencido al mundo y lo peor que nos puede pasar, que era la muerte eterna. Un saludo de la paz que hacía eco a ese saludo judío del chalón. Que no es solamente un saludo, sino que es desearle que Yahvé esté en tu vida, te dé prosperidad, te dé salud y larga vida. Eso significa el chalón judío. Nosotros lo hacemos en la misa no como un saludo, sino como un signo. En el misal dice que el saludo tiene que decir démonos el signo de la paz, nunca el saludo. Porque si fuera un saludo estaría muy mal ubicado. Saludaría a Moyapaínos, porque está casi al final de la misa. Es el signo de la paz. Después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber orado y antes de comulgar, le deseo lo mejor al que tengo al lado y en él represento a toda la iglesia. Que Dios y Cristo Jesús estén en tu vida, te dé salud, te dé prosperidad y haga fecunda tu labor. Ese es el mensaje que trae el resucitado. Luego para los cristianos la paz no depende del silencio de las armas, de la ausencia de los conflictos, sino de la certeza y seguridad que el Señor está a nuestro lado para calmar todas nuestras tempestades. Luego el Señor comienza a revelárseles y les dice aquí están las llagas, las marcas de la crucifixión. Por eso una buena imagen del resucitado, para que revisen la que tienen en sus casas o lo que hay en algunos templos, un resucitado no puede estar intacto, todo blanco y con las manos nuevecitas. Según este texto del Evangelio tienen que aparecer las marcas de los clavos y la marca del costado, porque eso dice que hay continuidad entre el crucificado y el resucitado. No era otra persona, era la misma. Que venció todo el dolor y la tragedia y ahora muestra la cicatriz. Queda para siempre en recuerdo de la entrega que Él ha hecho. Esa es una expresión de Victoria al mostrar las llagas. No me quedé con la herida y con la muerte, la he vencido. Pero también un signo y una prueba del amor de Dios por nosotros. La cicatriz que queda. Es el signo visible del amor de Dios por la humanidad. Luego muestra el costado, la gran herida. Aquella que vio Juan que estaba allí cuando el soldado atravesó el costado del Señor. Y ve cómo sale sangre y agua de donde brota esa hermosa vocación de Jesús de la Divina Misericordia. Que la Iglesia lo ha entendido como los dos grandes sacramentos. El agua bautismal y la sangre de la Eucaristía. Esa realidad nos lleva a entender cómo en Cristo crucificado está, en Cristo resucitado está el signo y la prueba de que Él es la fuente de la vida. Por eso se abre el costado. La fuente de la vida la encontramos en Cristo victorioso, Cristo resucitado. Después de estas pruebas, dice el texto del Evangelio 20-20, que los discípulos se llenaron de alegría. Cumpliendo lo que les había dicho en el capítulo 16, tendrán que sufrir, pero su tristeza se convertirá en gozo. Un gozo que nadie se los podrá arrebatar. Y esa es la alegría que nace de la experiencia con el resucitado. Cuando un cristiano tiene la experiencia con Cristo vencedor y resucitado, podemos tener mil problemas. Pero nadie nos puede arrebatar el gozo y la alegría de creer en Cristo victorioso y vencedor. Y luego, en un segundo momento del Evangelio 20-22 al 23, el Señor va a transmitirle a los discípulos parte de lo que Él mismo ha hecho y ha sido. 20-21, les da la misma misión que tenía Jesús. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Luego, la experiencia con el resucitado es estar dispuesto a asumir la misma misión que el Señor tuvo. Ser enviados, es decir, ser apóstoles. Segundo, les transmite la misma vida de Jesús en 20-22. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esa es la vida de Jesús, la vida que brota del Espíritu de Dios. Era lo que animaba su tarea y su misión. Y tercero, les entrega la misma autoridad que tenía Jesús. 20-23, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por eso, la facultad de perdonar y absolver pecados es obra del Espíritu que Dios nos ha dado. Por eso, la confesión y la reconciliación también es un sacramento pascual. Porque brota del poder que el resucitado da a la Iglesia naciente, a los apóstoles, en virtud del Espíritu que les ha transmitido. Y luego viene, allí en ese mismo texto, 20-24-29, la experiencia de fe traumática y un proceso muy delicado que hace Jesús con Tomás, que pasó a la historia como el discípulo incrédulo. En esa primera aparición no estaba Tomás con ellos. Cuando regresa, los discípulos llenos de alegría, de entusiasmo, le cuentan, hemos visto al Señor, nos ha mostrado las manos, nos ha mandado. Y Tomás dice, si no veo, no creo. Si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. En esa sigue estando hoy la humanidad. A la humanidad le cuesta creer en el testimonio que los cristianos damos del Señor. Por eso es urgente que cada uno tenga un encuentro personal con Cristo resucitado. Era la predicación constante de San Juan Pablo II en la víspera de su muerte. Porque no podemos creer solo por lo que nos han contado de Dios. Hay que tener experiencia personal. Y el Señor le va a hacer un proceso de fe a Tomás, que tal vez ya hay muchos de nosotros. Cuando vuelve a aparecerse, es Jesús quien toma la iniciativa de regresar. No fue por obligación o porque Tomás lo buscó. Cristo toma la iniciativa de fortalecer también la fe del apóstol Tomás. También a él le muestra las marcas de su muerte y de su amor, como lo hizo con los otros. Lo hace también testigo de estas realidades. Tomás reacciona con una profesión de fe profunda. Señor mío y Dios mío. Muy madura y profunda. Señor, el Kirie es la misma realidad del Yahvé en el Antiguo Testamento. Es decir, está identificando a Jesús con el Yahvé del Antiguo Testamento. Y Dios mío, reconoce en él toda la facultad de la divinidad. Luego es una profesión de fe muy profunda. Pero que a Jesús no le hizo mayor gracia. Por eso le dice, es que tú crees porque has visto. Dichosos los que crean sin ver. Esa es una bienaventuranza que nos implica a todos nosotros, a ustedes y a mí. Ninguno de ustedes estuvo allá en la Gruta de Belén cargando al niño recién nacido. Ninguno de nosotros estuvo en el Sermón de la Montaña escuchando la predicación del Maestro. No estuvimos allá en el Monte Gólgota de la Crucifixión. Sin embargo, creemos. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa es la fe. Por lo que Dios siembra en el corazón, creemos. Y no necesitamos pruebas científicas para reconocer que Dios existe. Lo sabemos en el interior por la tradición de la Iglesia y por la palabra que se nos ha anunciado. Que cada uno pueda hacer este proceso de fe interesante en imagen de Tomás y que sea una fe a toda prueba. Y finalmente viene una tercera experiencia con el resucitado muy emblemática que es el encuentro con los dos discípulos de Maús. Que está narrada en Lucas 24, del 13 al 35. Recuerden que no era el grupo de los doce, era el grupo grande de discípulos. Los discípulos eran un grupo grande que seguía a Jesús de ciudad en ciudad. Un poco siguiendo su enseñanza y su predicación. También los discípulos de Maús estaban invadidos por un sentimiento que les impedía reconocer al Señor. El sentimiento de ellos era desencanto, desilusión. No pasó nada con este tal Jesús. Dio mucha bomba, que era el Mesías, que era el Salvador. Y venían discutiendo entristecidos. A veces el Señor nos defrauda, o pensamos que nos defrauda. Porque no actúa, no obra, no hace lo que esperamos y necesitamos. Y a veces nos regresamos del camino de la comunidad, del camino de la iglesia. Entristecidos y abatidos a lo de siempre, que era el día de Maús. ¿Qué hace Jesús? Sale al encuentro y ellos no lo reconocen. Era tanta la desilusión que pensaron que era un forastero. Alguien desconocido. Por eso los sentimientos humanos pueden ocultar la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso hay que ponerle mucho cuidado. Hay que purificar los sentimientos para poder ver con los ojos de la fe la presencia del Señor a nuestro lado. Dice ahí el texto, en 20.17, que se detuvieron con aire entristecido. Casi como que regañando a ese tal forastero. Es que eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado estos días. Y Jesús siguiéndoles un poco el diálogo y el juego, le dice, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues, y comienzan a contarle, ¿no? Un tal Jesús de Nazaret, profeta, poderoso en obras y palabras, ya lleva tres días de muerto y literalmente no salió con nada. Nos alborotó los ánimos y no sucedió nada. Estos discípulos alcanzaban a ver en Jesús simplemente un profeta, profeta poderoso en obras y palabras. Todavía no dimensionaban que era el Hijo de Dios. Dicen, fue el crucificado, lo mataron en la cruz. Pero no sucedió nada. Unas mujeres de nuestro grupo vinieron diciendo que lo habían visto, pero nadie más lo vio. Y como son mujeres, nadie les creía. Como era la cultura griega y hebrea, no le creían al testimonio de las mujeres. ¿Qué hace el Señor? Va a hacer con ellos, como con Tomás, un proceso de fe. Y lo hace a través de las Escrituras. Comenzó a explicarle las Escrituras y les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Eso es fundamental en este texto. Solamente a la luz de Cristo resucitado se comprenden las Escrituras. Las del Nuevo Testamento y las del Antiguo. Al prisma de la resurrección se entiende toda la Escritura. Por eso Pascua, la cincuentena de Pascua hizo un buen tiempo para volver a la Palabra de Dios. Para leer sosegadamente y el Señor con la gracia de la Pascua nos va a ayudar a entender aquellos pasajes oscuros y difíciles o para la comprensión mental o para la vivencia personal. Eso es lo que hace el Señor a través de las Escrituras. Cuando llegan a la famosa aldea de Maús, Jesús hace la demanda de seguir de largo. Aquí la iniciativa tendrán que tomarlo los dos. Señor, quédate, ya está atardeciendo, quédate con nosotros. Que ahora nosotros podamos decirle eso al Señor. Señor, quédate en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra comunidad, en el mundo. No sigas de largo, te necesitamos. Y quien clama al Señor es bendecido por Él, como le sucedió a estos dos hombres. Sentados a la mesa, Jesús, cosa extraña, sin ser el anfitrión, Él se puso en el centro de la mesa, hizo la oración de acción de gracias. Parte el pan y cuando parte el pan, dice el texto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Por eso, la experiencia de los discípulos de Maús es una experiencia que reproducimos todos los días en la misa. Llegamos del mundo acobardados, entristecidos, llenos de problemas y de cansancios, pedimos perdón al Señor. Viene su palabra, la Escritura para iluminarnos. Luego pasamos al banquete para reconocer su presencia. Cada misa es mi propio camino de Maús. Estoy llamado a vivirlo y a reconocer al Señor allí presente. Se les abren los ojos, reconocen que es el Señor y cuando lo reconocen, ya Él desaparece. Y así como encomendó a Magdalena la tarea de anunciar, estos dos regresan donde los discípulos inmediatamente a contar su experiencia del resucitado. Por eso quien tiene experiencia del resucitado no puede callársela. Tiene que anunciarla porque podrá ayudarle a otros a creer, a avanzar y a perfeccionar su fe. Que ese tiempo de Pascua nos ayuda a todos a hacer este recorrido sin prisa, sin pausa, en forma sosegada. Permitamos que el Señor venga a nuestro encuentro, que el Señor nos ayude a entender las Escrituras. Pero sobre todo que nos comprometa a anunciar. El cristiano está hecho para anunciar y hay que hacerlo con la vida. A veces tocará de palabra, pero sobre todo con la propia vida. Que esta Pascua fortalezca a nosotros la fe y dinamice nuestra tarea evangelizadora. Que ese camino de los de Maús sea nuestro camino de evangelización y nuestro camino de salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!